Hola mi nombre es Muerde y antes de empezar quiero darle gracias a Youtube por siempre mantenerme presente en muchas cosas, recomendar mis vídeos yo amo a Youtube, y de verdad cualquier Youtuber que se vaya en contra de Youtube obviamente no tiene ni respeto por la gran plataforma de oportunidades que es, Youtube es todo, y gracias a ustedes por siempre verme, los quiero mucho, las notas y chismes de hoy son de Altpop, Koreaboo, y más, los quiero mucho amigos, y espero que puedan ver las notas completas, dejar su sabroso like, su arenoso comentario, compartir masivamente, y bueno ver mi vídeo completo en casa, los amo. Bueno antes que todo agradecer a las páginas de Netizenbooth, páginas de Pan, páginas de Altpop, de Koreaboo que las notas completas son de ellos, visítenlas, que son páginas confiables y con el chisme presente, gracias a ellos. Bueno amigos parece que Ryunjin y Yeji fueron elogiadas por sus imágenes donde se ven hermosas y si que destacan mucho, les dejamos la nota. Ixi Ryunjin y Yeji elogiados por sus imágenes guas, se están destacando con este ambiente. Los miembros de Ixi Ryunjin y Yeji están siendo discutidos en un foro en línea, donde los fanáticos están alabando a los dos por sus hermosas imágenes, formando un hilo de agradecimiento saludable en línea. Esto es lo que están diciendo. Ixi Ryunjin y Yeji elogiados por Midzis por sus imágenes hermosas. El 29 de mayo, los cibernautas subieron varias fotos de Ryunjin y Yeji, que son cumplidos por su carisma inquebrantable y su aspecto guapo. En las fotos arregladas, los cibernautas sacaron a reluciendo sus apariciones en el 2023 Dream Concert, donde Ixi actuó para sus fans. Los cibernautas señalaron lo agradable que son las imágenes de Ryunjin y Yeji, y que su apariencia hace que ambas se destaquen entre otras artistas femeninas. Mientras tanto, algunos usuarios recordaron lo mucho que brilló Ixi en el escenario en el KCON Los Ángeles 2022. Los fans también compartieron fotos de la actuación de Ixi en el KBS Son Festival 2022. Incluso mencionaron que, si bien algunos de ellos son fanáticos de los grupos de chicos de K-pop, Ixi siempre tendrá un lugar especial en su corazón debido a su presencia en el escenario y sus imágenes. A medida que avanzaba la discusión, Midzis también felicitó a sus compañeros Lía, Chaerjong y Yuna. Al igual que Ryujin y Yeji, también afirmaron que Lía también está en la categoría de imágenes apuestos. También añadieron que Yuna es la linda en el grupo, mientras que Chaerjong es la más bonita. Lea sus comentarios a continuación. Es bueno que se estén destacando con este tipo de ambiente entre otros ídolos femeninos, especialmente Ryujin y Yeji. En realidad, también son muy bonitos, pero son los típicos guapos. Me sorprendió cuando los vi en KCON el año pasado, eran tan bonitos y tan buenos en el escenario, sus cuerpos también son bonitos. Fueron los que más se destacaron. Soy un fanático de los ídolos masculinos, pero me encanta Ixi, he estado viendo sus escenarios desde entonces. Ella es genial, en serio, especialmente cuando está en el escenario. Estoy de acuerdo, son tan guapos, pero en comparación con los otros miembros, Yuna es la linda, y Lía también es genial y también veo belleza en ella. Ixi es un grupo tan guapo. Yuna y Chaerjong son más bonitas que guapos en mi opinión, ambas tienen vibraciones femeninas. 2023 Dream Concert anuncia la alineación final de artistas. En otras noticias, Ixi se unió a artistas coreanos populares en el evento. El 3 de mayo, el 29º concierto anual de los sueños anunció su alineación completa. La alineación está formada por Ixi, BB Girls, Bolden Child, G.O.D., Kim Tae-Boo, Ripping, Tan, Just Be, Mire, Lapillus, Nenei, Dreamcatcher, Oh My Girl, Everglow, NMIXX, Oneus, Kim Hae-Ban, JO1, Tempest y BTOB, que siguieron en la lista oficial. Inicialmente, Astro Moombin y Sana fue incluido en la lista, pero fue cancelado inmediatamente debido al repentino fallecimiento de Moombin. El Dream Concert de 2023 se celebró en el Busan Asiad Main Stadium el 27 de mayo y se transmitió en vivo a través de la plataforma La Bata. ¿Qué opinas de las imágenes únicas de Ixi? Haznoslo saber en los comentarios a continuación. Otros comentarios. 1, más 17, menos 0, me sorprendió cuando los vi en KCONLA el año pasado, eran tan bonitos y tan buenos en el escenario, sus cuerpos también son bonitos. Ellos fueron los que más se destacaron. Soy un fanático de los ídolos masculinos, pero me encanta Ixi, he estado viendo sus escenarios desde entonces. 2, más 17, menos 1, ella es tan guay, ¿seriamente? Especialmente cuando está en el escenario. 3, más 17, menos 0 estoy de acuerdo, son tan guapos, pero en comparación con los otros miembros, Yuna es la linda, y Lía también es genial y también veo la ternura en ella. Ixi es un grupo tan guapo. 4, más 14, menos 1, Ruyujin y Yeji son muy buenos en el escenario. 5, más 12, menos 0 Ixi es como ese ambiente. La verdad que las chicas se ven guapas, esperemos que Ixi sobreviva a lo que muchos grupos han pasado ya que cuando hay grupos nuevos de los antiguos se olvidan. Bueno amigos, Duren de Everglow parece que vuelve y los coreanos no se han quedado callados, les dejamos la nota de cómo algunos de los coreanos han reaccionado, muchos de ellos son sus fans. Los cibernautas reaccionan a la promoción activa de Jiren de Everglow en Corea después de regresar de China. Los cibernautas están reaccionando a las actividades de Everglow Jiren. En una comunidad en línea, los cibernautas de K comentaron sobre las fotos de Jiren tomadas entre bastidores de 2023 Dream Concert, donde el grupo de chicas actuó como un grupo completo. Anteriormente, Jiren sustó una controversia cultural cuando se abstuvo de inclinarse en una reunión de fans coreanos en el Año Nuevo y luego pronto se fue a China. La controversia continuó cuando Jiren se vio envuelto en otro tema que involucraba a China, como compartir publicaciones a favor del principio de una China. En la reciente publicación original de Twitter, Jiren escribió, estoy de tan buen humor. Mientras tanto, los comentarios en la publicación del foro incluyen, ¿es posible irse de repente y luego volver cuando quieran? Todo el mundo la deja hacer eso. La cuarta generación, mientras tanto, se comió la escena. Las imágenes no son suficientes, incluso si Xiaoting puede ser más bonita y es buena bailando, no puede ganar tanta popularidad. Desde que Jiren se fue a China y disfrutó de la vida allí, es un caso agradecido que la gente le preste tanta atención. Pensé que se había ido. Pensé que se había ido del grupo. Creo que es mejor que vuelva. Ella es la que se negó a inclinarse, ¿verdad? Simplemente me siento mal por Everglow. Sus canciones son buenas, pero siguieron teniendo que detener sus actividades. Creo que podrían haber podido hacer giras incluso como Luna si hubieran seguido adelante. Fue un periodo muy importante cuando Jiren se fue a China. Oh wow, cuando volvió, ella había vuelto. Uno, más noventa y nueve, menos uno, puede irse y volver así, ¿pueden verlo, chicos? Dos, más ochenta, cero, la cuarta generación está bloqueando el camino, así que es demasiado tarde. Tres, más setenta y siete, menos dos, no sé por qué se la considera tan guapa. Shen Xiaoting es mucho más guapa y una mejor bailarina también, pero apenas tiene fans y tampoco la mencionan. Pero Wang Jiren corrió a China y lo probó y todavía está recibiendo atención de nosotros, así que debería estar agradecida. Cuatro, más sesenta, menos uno, pensé que había dejado el grupo. Cinco, más cuarenta y siete, cero, el lugar al que va a volver es China. Sí, no voy a comprar. Seis, más veinte, cero, creo que Everglow está condenado ya que la cuatroa generación está bloqueando el camino. Los miembros coreanos son lamentables. La verdad que si estás en un país que no es el tuyo y no quieres hacer reverencia, amiga ya pues, sabemos que Corea es estricta pero son sus reglas y sus creencias y tú estás en un país ajeno así que debes de respetar eso. Debes de entender que aunque suene feo ese país te da vivienda y de comer, así que te tragas tu orgullo a menos que sean creencias así que vayan en contra de tus derechos es otra cosa, pero dar reverencia no es nada malo. O sea Jiren es guapísima pero siento que como piensa que es la visual no le dirán nada pero al final hasta cancelada terminó, esperemos que ahora entienda y haya reflexionado. Bueno amigos Monsta regresa, les dejamos la nota sabrosa. Monsta X anuncia el próximo séptimo concierto del club de fans MX Friends aquí están los detalles. Monsta X reveló los detalles de su próximo séptimo concierto del club de fans MX Friends, lo que generó la anticipación de los Monbebe. Aquí están los detalles. Monsta X da la bienvenida a Monbebe al séptimo próximo concierto del club de fans MX Friends. El 29 de mayo, hora local, Monsta X anunció su próximo concierto del club de fans MX Friends en su cuenta oficial de Twitter. Su nuevo evento será el séptimo concierto del club de fans, que se celebrará en el KSPO DOM, Seúl, el 8 de junio, sábado, a las 6 pm KST, y el 9 de junio, el domingo a las 5 pm KST. En el póster subido, los creadores de éxitos de Shootout se muestran en un concepto retro con colores claros y un ambiente divertido. Según Newsend, la agencia de Monsta X Starship Entertainment ha confirmado el evento. La agencia expresó su apoyo al próximo evento de fans y declaró que el miembro Sounu finalmente se reunirá de nuevo con Monbebes. También comentaron que Monsta X trabajará duro para Minbook, que actualmente está en su servicio militar. Estamos encantados de conocer a Monbebe de nuevo en el concierto de fans. El miembro Sounu finalmente ha regresado para reunirse con los fans, comentó Starship Entertainment. Trabajarán aún más duro para Minbook, que ahora está cumpliendo con su deber en el ejército. Los Monbebe estaban encantados con la actualización de Monsta X. Los fans inundaron rápidamente la sección de comentarios de la publicación, expresando su entusiasmo por el muy esperado evento del grupo. Mientras tanto, algunos buscaron formas de obtener acceso en la ocasión. Otros quedaron impresionados con la gran capacidad a gran escala que KSP o Dome ofrecerá tanto para Monsta X como para Monbebe. Lea sus comentarios a continuación. ¿Hay alguien que pueda ayudar o comprar el boleto fuera de línea para Monbebe extranjeros? Dale más accesibilidad a los Monbebe internacionales. Nave estelar, por favor. Oh la arena es grande, eso me encanta para ellos. ¿Algún Monbebe internacional ha logrado alguna vez conseguir una entrada e ir al concierto de fans de Monsta X? ¿Vamos a tener un evento de fans con Sounu? Sí, estoy muy emocionado. Voy a echar mucho de menos nuestro sol Minbuk. Muy orgulloso de ti, Monsta X. Vamos, peleando. El lugar es enorme, estoy muy feliz. Disfrutad, Monbebe. Estoy esperando la mercancía oficial de este año. Monsta X Minjuk comparte fotos rápidas para sus actualizaciones militares. En otras noticias, el miembro Minjuk ha compartido actualizaciones sobre su servicio militar. El 10 de mayo, el ídolo subió varias fotos de sí mismo con un uniforme militar. Según Minjuk, acababa de terminar su entrenamiento militar básico después de 5 semanas. Minjuk añadió, terminé la ceremonia de finalización y volví sano. Me quedaré con buena salud y volveré, hasta el día en que vuelva a conocer a Monbebe. ¿Estás emocionado por el concierto del club de fans de Monsta X? Ya por fin chicos se estaban quedando en el Twice, pero que bueno y felicidades a Monista X.